¿Por qué son valientes? Porque son valientes, porque son muy valientes, porque tienen poder económico, que tampoco es tanto poder económico, porque tienen la capacidad, la sagacidad para tirarse al vacío, es un gesto de valentía. ¿Cuántos te lo dicen? Yo me haría mucho una cirugía, no tengo el valor. Luego te das cuenta que pasan la cirugía y te comentan, oye, pues quizá me lo tendría que haber hecho antes. ¡Gracias!